¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es todo o nada! Presentó una nueva teoría para este caso En ella se afirmó que la escena del crimen fue realizada en el estudio 2 Hoy llamaré a personas que estaban ese día en la caravana del estudio 2 Gracias a su testimonio se aclarará la verdad Muy bien Oye Stuart, parece un poco nervioso Yo estoy algo nervioso, así que no sé si lo leí nervioso Puede llamar a su primer testigo, señora Stuart La acusación llama al estrado a la señorita Dee Vásquez La señorita Vásquez es la productora Y estaba presente ese día en la caravana del estudio 2 ¡Vaya! ¿Nos mandan directo a Vásquez? ¡Ja! ¿Esto no podría ser mejor? Que la testigo indique su nombre y su profesión Dee Vásquez Se productora en Global Studio El día del asesinato estaba en la caravana del estudio 2 Como todo el mundo sabe Sí No me gustan las charlas inútiles Si va a bonificar, hágalo Cuando yo no esté aquí Muy bien, señorita Vásquez ¿Puede emitir su testimonio a la sala sobre el día del asesinato? Nick Sé que lo hizo ella Haz que pague De acuerdo Si es la culpable Pienso pillarla con los pantalones bajados Pero... Por así decirlo, claro Sí, eso es algo extraño, Nick El día del crimen Cheque la caravana Un poco antes de mediodía La reunión duró desde las 12 Hasta las 4 Después iba a haber un ensayo Así que nos fuimos al estudio 1 Yo estaba cansado Así que... Le pedí a Sal que me llevara A las 2.30 Hicimos un descanso de 15 minutos Sal y yo Comimos chuletas en la mesa Enfrente de la caravana Entonces el cuerpo de Jackhammer Encontramos el cuerpo de Jackhammer Después cuando fuimos todos al estudio 1 Eso es todo Tengo una pregunta sobre una parte de su testimonio Estaba cansada Así que... Le pidió a Sal que la llevara La furgoneta Hay una furgoneta en el estudio 2 Me llevó con ella Pensé que sería peligroso ir a pie Por el viento de la cabeza del mono Y todo eso Ok La caravana Ya entiendo Bien, señor Edgeworth Su interrogatorio Perdón, señor Wright Esta es la batalla final Nick, adelante No necesariamente dudo que sea la batalla final Maya Más bien acaba de empezar Llegué a la caravana un poco antes del mediodía Me reuní A la reunión de lo tal, tal Después iba a haber un ensayo Así que nos fuimos al estudio 1 ¿Y cuándo ocurrió eso exactamente? Lo he olvidado Quizá podría intentar recordarlo No La reunión terminó a las 4 Y el ensayo estaba previsto para las 5 Supongo que sería ese Intervelo de tiempo Supone Por favor El único que ha hecho es Enunciar un dado Enunciar un dado Estaba cansado Espere ¿Pidió a Sal que la llevara? ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir lo que he dicho Pedí a Sal que me llevara en la furgoneta del estudio 2 Oh, vale, vale De acuerdo ¿Y a las 12? ¿Qué es exactamente esta prueba? Mandela la usó para llevar a Vasquez del estudio 1 Después de la reunión en la caravana Muy bien ¿Y qué hizo usted durante ese tiempo? No golpeé el escritorio Mi rinta Sí, señor Wright Ah, ups Fue un descanso de 15 minutos Sal y yo comimos chuletas en la mesa Enfrente de la caravana Un momento ¿Alguien pudo confirmarlo? Sal Ah, no Otra persona quiero decir Con una es suficiente Si cometió el crimen durante ese descanso No habría tenido tiempo para comerse una chuleta Si tuviera una prueba que demostrase que no se comió esa chuleta Y bien, Nick ¿Has encontrado algo? Me hubiera gustado que dijera Me hubiese gustado que dijera algo más Lo veo difícil Creo que está acostumbrada a ser la jefa Pero seguro que encontrará una contradicción En algo que ha dicho En alguna parte A ver Veamos mis pruebas Tengo alguna prueba que demuestre Que se comió esa chuleta Plato de chuletas Mmm Ahí va, casi la caos Plano Oye, un momento Algo no tiene sentido Bloqueó el accesor De la escena del crimen De las cuatro ¿Cómo pasó la camioneta? Un momento ¿Nadie salió durante la reunión? Nadie Vamos a hablarnos un poco más sobre ello La testigo no ha venido aquí para participar en charlas inútiles Deje de interrumpir el testimonio Lo mismo podría aplicarse para usted, señor Edgeworth Y deje de dar golpes sobre su mesita Resulta molesto Rayos, todo está tan Edgeworth como basura últimamente Después Iba a ver un ensayo A ver Sé que estoy Interrogando todo el testimonio Pero quiero verificar que estoy bien ¿Y cuándo ocurrió esto exactamente? Lo he olvidado Ok, eso ya está Muy bien Me voy a arriesgar Ya, el demonio Sale yo como chuletas en la mesa De enfrente de la caravana Es que no No tengo nada Digo, ya me repasé el testimonio varias veces Y pues tengo este plato Pero Es que este plato es de la sala de De empleados Y recuerdo que en la caravana Había dos Enfrente de la caravana había dos platos Pero estaban vacíos Fuck Ja, me lo imaginaba Dice que comió una chuleta Pero yo digo que no lo hizo ¿Qué está hablando, señor Wright? Fíjese en esto Es un plato Este plato estaba en la mesa de la zona de empleados ¿Cómo puede ver son? Sobró un hueso bastante grande Señor Wright Debo recordar que era una chuleta Eso es lo que quiero decir Recuerden El señorita Vázquez y el señor Mandela Comieron una chuleta mesa En una mesa frente a la caravana Oh, ¿te refieres a que no se la acabaron? Pero no había ningún hueso sobre la Pero no había ningún hueso sobre En los platos Pero no había ningún hueso sobrante en los platos Los platos estaban vacíos O sea que no comieron nada ¡Demonios! Y eso que fue por pura suerte Señorita Vázquez Dígame ¿Cómo se puede comer a alguien una chuleta Sin que sobe un hueso? Creo que Sé que ocurrió También se comió hueso Comió chuletas desnudas Digo, deshuesadas O no se comió nada No comió ninguna chuleta No comió ninguna chuleta Durante el descanso Cogió su chuleta Y la tiró a algún sitio Como Por ejemplo El incenerador Ya, entiendo Entonces ¿Qué hizo la señorita Vázquez en el descanso? ¿No es evidente eso, señoría? Encontrarse con el samurái Meterse con Salman Encontrarse con el samurái Ella se encontró con el samurái de acero Silencio ¿Está usted diciendo? Sí, su señoría Cuando la señorita Vázquez salió de la caravana Para comer la chuleta Se encontró con el samurái de acero Y fue entonces cuando lo hizo Lo mató con sus propias manos ¿No recuerdo si en el anime usaron estas escenas de Flashback? Lo más probable es que no La verdad no lo recuerdo Solo lo vi una vez ¿Señor Wright? ¿No es suponer demasiado? ¿Qué clase de... ¿Qué clase de maniobra se trae entre manos, Wright? Deje que diga lo que quiera Afirma que yo lo hice Sí Fascinante Y yo que pensaba que hoy sería otro día aburrido como los demás Muy bien Veamos quién de nosotros dos es más listo Cuando quiera, Vázquez Buena suerte, Nick Uf, la muerte también Veamos ¿Cómo se llamaba el arma del crimen? Oh, sí La lanza del samurái ¿Y? ¿Cómo podría ver? Soy una mujer de corta estatura ¿Cómo podría yo empuñar un arma tan pesada como es? ¿Cómo es esa? Uf, nos ponen las admiraciones Si nos equivocamos Uf No pudo hacerlo, ¿no? Creo que pudo No sé Creo que Creo saber cómo Más no sé cuál de estas tres podría representar No pudo hacerlo, ¿no? Bueno Si le pongo Claro que pudo Afirmaría la que fue con la lanza Si le pongo No sé Es que no sé Cómo explicarlo Si le pongo No pudo hacerlo, ¿no? Creo que Diría mi teoría Creo que habría tenido Bastantes dificultades Para utilizarlo como arma Como casi todo el mundo ¿Lo ve? Sí Sin embargo, eso No tiene ninguna relevancia O sea La lanza del samurái No fue el arma del crimen ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¿La lanza apareció junto al cuerpo de la víctima? Tengo una prueba, su señoría Puedo demostrar que la lanza del samurái No fue el arma del crimen Sí, recuerdo que la primera vez que jugué a este juego Cuando llegué a esta parte Yo me saqué de ¡Bum! ¿Qué carajo? Y porque Esa es nuestra prueba Pero si todavía no ha dicho nada Lo conozco suficiente como para saber Cuando se va a mostrar la prueba equivocada Yo también puedo sentir Gracias a mi sangre fey Bien, bien Escogí la prueba equivocada Bien, de acuerdo Ok, gente Corte porque me equivoqué Estúpido Es la foto ¡Toma ya! Fuck ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Presento la prueba La supuesta arma del crimen Pero Si es realmente El arma del crimen No tan rápido Recuerden que esta lanza Se rompió durante el ensayo De las escenas del Por la mañana Sin embargo Alguien la arregló Fue la vigilante Ella la reparó Con cinta adhesiva Ahora díganme ¿Cómo es posible Que alguien Apuñalase con esto A una persona Que lleva un traje grueso En el pecho? Cierto El arma estaba frágil Orden en la sala Señor Wright ¿A dónde quiere llegar? Piénselo que Silencio Soy la testigo Y quiero que se me escuche Está bien Está bien De la cabeza Se da cuenta De lo que está diciendo Si la lanza El samurai No fue el arma del crimen Entonces ¿Qué fue? ¿Cómo fue asesinado Hammer? Bien Señor Wright Muy bien Entonces Veamos ¿Cuál fue el arma del crimen? Oh sí El arma del crimen Es Nada más Y nada menos Que Fíjese bien En esta foto ¿Qué es esto? Pero si es Jack Hammer En lo alto De las escaleras Orden en la sala Si no hay silencios Suspenderé el juicio Señor Wright ¿Qué es todo esto? Esta foto se dio hace 5 años Por aquel entonces Se produjo un accidente En Global Studio Y esta foto Ilustra dicho accidente La historia no se filtró Fuera del estudio Ya que se mantuvo Totalmente en secreto ¿Qué tiene que ver Con este caso? Señor Wrightsworth Todavía no lo entiende ¿Ve el hombre que Caído en la foto? ¿Ve como la Vaya del La ha perforado el pecho? ¿Qué? Estás diciendo Que Sí Lo que ocurrió hace 5 años A la veste Ha vuelto a ocurrir Señor Wright Continúe Eran las 2.30 Del día del crimen La señorita Vázquez Se encontraba con Jack Hammer Frente a la caravana Del estudio 2 Y entonces lo hace Ella empuja al señor Hammer Para Por las escaleras Y hacia la villa Justo como Hammer Había hecho Lo había hecho Hace 5 años atrás Aunque no sabemos Si A propósito O por accidente En otras palabras La víctima El señor Hammer Murió de la misma forma Que La persona Cuya muerte Provocó Hace 5 años Exacto Exacto Ironía ¿No? Muy creativo Señor Wright No me vendría mal Alguien como usted Ante mis guionistas ¿Niega que lo que yo digo Sea cierto? Señor Wright Digamos Por el interés De la Discusión Que Hammer Murió en la Caravana Como dice Sin embargo El cuerpo aparecía En el estudio 1 ¿No? Y con el traje De magistrado malvado Nada mal Incluso que yo Transportase el cuerpo Hasta el estudio 1 Y que volvía A la caravana Todo ello Durante un descanso De 15 minutos ¿Cómo iba a deshacerme Del cuerpo? El descanso De la reunión En la caravana Duró 15 minutos De las 2.30 A las 2.45 Pudo ya Hammer Haber sido empujado Por las escaleras Hacia su muerte Y luego llevarlo Al estudio 1 Para Vestirlo como Su traje De magistrado malvado No hubo tiempo suficiente En efecto Y bien señor Wright ¿Cómo pudo Haberse ocupado Ella del cuerpo? No pudo Seguro que pudo moverlo Lo hizo de otra manera ¿Y si utilizó Otra forma Para transportar El cuerpo En lugar de Con sus manos? Por ejemplo De hecho Ella no tenía Necesidad De hacerlo En 15 minutos Y usted tuvo Una manera De transportar El cuerpo Interesante Oigámoslo Señor Wright Por favor Indíquenos Cómo transportó El cuerpo Pues la prueba Nos lo dijo Ella misma Señor Vás Señorita Vásquez Usted transportó El cuerpo Del estudio 1 Y utilizó La furgoneta Del estudio Para hacerlo Recuerden Su testimonio Después Iba a hacer Un ensayo Así que Nos fuimos Al estudio Estaba cansada Así que Me le pedía Sal Que me llevara Había una furgoneta Y le pedía Sal Que me llevara Utilizo La furgoneta Para llevar El cuerpo Al estudio 1 Después Antes de que Todos llegas Se embestió El cadáver Con el traje Del magistrado Malvado Un momento Wright No olvides Que la señora El señor No olvides Que Sal Mandela Condujo Su furgoneta Insinúas Que Sal Mandela Fue cómplice De los hechos Claro que sí Claro que no Claro que no Así que Sin que Mandela Se diera cuenta Ella puso El cuerpo En la furgoneta Y luego se Desarregló Para vestirlo Con el traje Insinúas En serio Que eso es posible Pues claro Que no lo digo En serio ¿Qué? Era una broma Para animar el caso Animar No se puede animar A un asesinato Señor Wright El tribunal solicita Que se abstenga A admitir Hipótesis de broma Sí, su señoría Por supuesto Que Sal Mandela Tuvo que ser cómplice Alguien tuvo que Meter el cuerpo En la furgoneta Y luego ponerle El traje Es imposible Que ella pudiese Haberlo hecho Todo sola Además No olvides Que tuvieron Que deshacerse Del traje De Samuel de acero Tuvieron que hacerlo Porque estaban Cubiertos Por la sangre De Hammer Probablemente Lo quemaron En ese pequeña Incinerador Incinerador ¿Y bien señor Vázquez? ¿Debo continuar? No merece la pena Es usted más listo De lo que pensé Señor Wright Yo pierdo Usted gana Ha sido divertido Yo gano ¿Qué carajo? Está Afirmado Aceptando todo Bien ¿Y ahora qué pasa? No me diga Signos de interrogación ¿Qué tiene? No tiene nada Que decir ¿Qué quiere Que diga? Ah ¿He perdido? O algo así Eso acabo de decir Espera ¿Quiere decir que Deberí Vázquez? ¿Entonces Lo hizo usted? ¿Usted mató a Jack Hammer? ¿No le importan Lo más mínimo? ¿No le importan Lo más mínimo?